Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Libra, vamos a ver qué es lo que te depara este maravilloso horóscopo semanal. Aquí te dice que en el aspecto laboral estás librando todas las batallas. Estás saliendo adelante de todos esos conflictos emocionales e incluso todas esas trabas que habías tenido en el aspecto laboral en ese lugar en donde tú trabajas. Estás dejando atrás toda esa energía negativa que obviamente no fue puesta por ti, sino fue impuesta por las personas que te rodean. Todos esos chismes, comentarios, envidias, se están quedando atrás y estás saliendo triunfante. Hoy en día tu esfuerzo, tu trabajo, tu dedicación se están viendo recompensados a lo largo de esta semana. En tu negocio de igual manera estás saliendo adelante, estás tomando decisiones correctas, indicadas, que te están llevando hacia el éxito y a la prosperidad. No bajes la guardia, sigue conduciéndote de esta manera y vas a ver cómo prontamente a lo largo de esta semana estarás llegando hacia una paz, una estabilidad económica y emocional. Para los que no tienen trabajo y están buscando alguna apertura laboral, esta semana va a ser contundente. No te desesperes, sigue, sigue con esa energía de búsqueda, sigue con esa fe para que al final de esta semana puedas encontrar el trabajo que estás buscando. Yo te recomiendo que consigas algún aceite o esencia o loción de vainilla y cada que vayas a entregar algún currículum o que vayas a alguna entrevista, te puedas rociar de esa loción y vas a ver cómo se te van a aperturar inmediatamente las puertas del trabajo material. Ojo, ve vestido de color azul, azul claro y vas a ver cómo inmediatamente las puertas se te estarán abriendo de gran, gran manera. En el aspecto amoroso te dice el universo que no es momento de empezar una nueva relación. Estás todavía ahí como con esa sed de venganza y estás viendo nada más a ver quién te la paga, no quién te la hizo. Entonces, tómate tu tiempo para pensar las cosas y no tomar las situaciones o decisiones de una manera visceral. Trata de estar tranquilo, tranquila, para que puedas tomar decisiones adecuadas. Y ojo, muy importante, no lastimes a las demás personas con tus decisiones o emociones desde el lado egoísta. Así que tú sabes que no estás bien para iniciar una nueva relación. No la inicies porque eso te va a llevar a alguna situación karmática en un futuro. En tu matrimonio te dice el universo que estás poniendo las cosas en claro. Todos esos problemas los estás sacando de tu entorno. Ya no estás dejando que se queden ancladas esas emociones o energías negativas dentro de tu matrimonio, dentro de tu hogar y continúa de esa manera desalojando todas esas energías, todos esos conflictos que no les pertenecen en la relación para que las cosas puedan fluir de una mejor manera. Yo te recomiendo que para esta semana en tu hogar puedas poner algún incienso de naranja o de algún aroma cítrico para poder cortar todas esas energías negativas. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que todavía hace falta sanar un poquito más todas esas heridas que dejaron las relaciones pasadas. Trata de emplear este tiempo en tu mente, cuerpo, espíritu a una mejor alimentación, a dedicarte más tiempo a ti y a tu familia para que en el momento en el que tú estés listo o lista lo vas a sentir. Tú eres una balanza, entonces te vas a dar cuenta cuando ya llegaste a ese equilibrio y entonces sí, será momento de poder disfrutar una nueva relación en tu vida. En general, te dice el universo que esta va a ser una gran semana de éxitos y de prosperidad. Sigue desde la conciencia del éxito, sigue desde la conciencia de la madurez, de la entrega, de la dedicación y de la fe, que eso es algo muy importante. Y vas a ver cómo esta semana todas las puertas que tú toques serán abiertas para lo que tú quieras, tanto económicas, materiales, emocionales y espirituales. En el mensaje de los ángeles te dice el universo que vienen nuevos comienzos en tu vida a lo largo de esta semana. El día lunes comenzarás con una nueva vida, comenzarás con una energía diferente, vas a estar estable en tus emociones y esa balanza estará equilibrada. Muchas felicidades porque el universo te está bendiciendo, te está premiando y obviamente hay que poner de tu parte de esa conciencia de humano que tienes para que puedas tomar elecciones o decisiones correctas en tu vida. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. Tu número de la suerte es el 7 y el color que te va a ayudar a que este nuevo comienzo se vaya dando es el color morado en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.